Este jueves, Reese Witherspoon confirmó la llegada de legalmente rubia 3 usando un bikini como lo hacía el Woods como el que usó en el 2001. No previamente esta semana, reportó People Carries Witherspoon representó su icónica indumentaria, el bikini rosa que usó en el 2001. Este jueves, la actriz de 42 años confirmó legalmente rubia 3 a las noticias. Los astutos fanáticos recordaron el video de julio de 2016 cuando Witherspoon celebraba el 15 aniversario de legalmente rubia probándose disfraces y reactuando los más icónicas escenas. Witherspoon felizmente mostró el recordado disfraz, a través de su Snapchat, con el vestido que usaba el, personaje protagónico de legalmente rubia, durante su fecha nefasta con Warner, así como el disfraz de Halloween rosa de Playboy, mismo que usó engañada para llevarlo en la fiesta de Halloween de Harvard. Vea el video aquí. ¡Gracias!